Real Madrid, donde nuestro Infantila se va a enfrentar al Alcalá en esta jornada número 5 de la Superliga. Grupo único, el Infantil de momento, mandando la clasificación por el gol. La buena línea, defender ese coliderato y a por ello. Los dos equipos ya sobre el terreno del juego. Estamos viendo la formación tanto del Real Madrid, del Infantila, como del Alcalá. Y vamos a conocer los 11, comenzando por el Real Madrid, que formará con Nacho Marina en portería. Hugo Riza y Óscar Trigueros como pareja de centrales. Por la izquierda, Nico por la derecha, Juan de la Colina, Jorge Sánchez. Delante de ellos, en la media punta, Diego Lacosta y cuatro jugadores que convierten el equipo muy ofensivo. Adrián por la izquierda, Javier Mores por la derecha y Asier y Ale Mora como delanteros del Infantil A. Julio, la verdad que el equipo que saca Tristán Celador y Juanjo Ballina, yo creo que lo está diciendo todo. Cuatro delanteros van a por todas este Infantila. Sí, efectivamente. Yo creo que esta generación, la de 2008, al final es muy ofensiva. Pero el Alcalá con 7 y 5 y demostrando que es un equipo peligroso. Cuidado, que el balón se lo acaba llevando. Javier, la tiene el centro. Es el disparo y el balón que se va afuera de Javi Mores se la había llevado a Sier. Quizá la espalda está jugando en punta junto con Ale Mora. Qué bien, como vio la llegada desde ahí, no pudo controlar Ale Mora, pero estaba Javi. El esférico a Samuel, cuidado que se le puede quedar el 7 del Alcalá. Él llega con todo y le van a señalar falta a Jorge Sánchez al intentar recuperar el balón. Sí, sí, sí. El gesto no parece bueno. Daño, vamos a ver ahí la recuperación. Mira, es Adrián que ha bajado varios metros. Además, lo que me preocupa es que se ha llegado a tocar la ropa. Bueno, vamos a ver, Rodrigo bajo palos, Nacho Marina conformando ya la barrera y ahí está. Al final es Rodrigo, cuelga el balón, el disparo. Se amagó con golpe al balón, lo golpeó. Alto ese lanzamiento, no le cogió a puerta. Amagó Lope con pegarla y al final fue el exterior para... Uy, qué bonito el autopase de Adrián. Puede poner el centro, levanta la cabeza, el balón que le llega a Sier, que puede marcar. ¡Qué parado el disparo! Lo detuvo Oliver en una jugada. Marán Pérez nace aquí en el envío. Y bueno, es que son dos regates, dos autopases. Y ahora el pase aquí, qué bien lo hizo a Sier. Le dio con la izquierda y le intentó meter fuerza. Dice que para la derecha mejor, recibe Carrillo. El desmarque de Diego Lacosta. Intenta el control con la escuela. Va a llegar por ahí Adrián y la recoge al extremo del Real Madrid. Sigue Adrián Pérez. Levanta la cabeza, pone el servicio, la frontal. A ver si puede llegar Diego Lacosta. El disparo de Lacosta. ¡Gol! Del Infantila. Recibió Diego Lacosta en la frontal. Llegar fuerte. Lo hizo con criterio, con cabeza, colocando el balón imposible para Oliver. Se adelanta el Infantila. Marca Diego Lacosta. Gran jugada colectiva del Infantila. Infantila, uno al calacero. Gol de Diego Lacosta. Bueno, jugada coral. La verdad es que el remate es espectacular. Emulando un poco a Toni Kroos, si me lo permites. Que siempre decimos ese tipo de pase a la red desde la golpe. Precisamente sobre Diego Lacosta y cómo Adrián Pérez fue capaz de reorganizar toda la jugada. El balón le acaba llegando a Ale, abre a la banda derecha, sube por ahí. Juan de la colina, el recorte hacia el interior, sigue Colina. Balón que le puede llegar a Sierra, Sierra en la frontal, se la deja en la pierna izquierda. El disparo se le marcha desviado. Le decía Ale, por aquí andaba yo, pero es que aunque tenga el 10 es un 9 también como tú. Claro, exactamente, tiene el gol. Buen desmarque realmente, se zafa muy bien. No, la maniobra es muy buena. Vamos a ver si le queda el balón a Ale. Gol del Infantila, llegó el segundo en la presión del equipo de Tristancia. El autor Ale Mora recupera el balón, el Real Madrid en esa presión. Y ahora el servicio es de Diego Lacosta para que el balón se lo meta entre las piernas a Oliver. Marca Ale Mora, el Real Madrid que pone tierra de por medio. Infantila 2 al Calacero, gol de Alex Mora. Bueno, con la Superliga Infantil, grupo único. Sean dos jugadores del Real Madrid, pues ya hace ver que el que saca Petróleo cara a puerta. Asier Carrillo vuelve a recuperar muy bien posicionado el Infantila. Sigue Asier Carrillo, la esconde. ¡El disparo de Asier! Atrapó Oliver, lo que hizo Asier en una baldosa. Y la verdad es que el córner que sacó Diego Lacosta, no han perdido la posesión. Ha sido un calla envuelto para atrás. Tiene que salir, la verdad que está atentísimo Nacho Marina. Cuidado. Vamos a ver en qué se puede convertir esto, que se puede convertir en asistencia. Se le marchó por arriba. La Vaselina, Sier Carrillo. Palizón subiendo, bajando por la izquierda, por la derecha. Y salió muy atento. Ya ha demostrado esas facultades. Nacho Marina en alguna de las acciones del Alcalá. Y casi se convierte en asistencia. Asier recupera el balón. Últimos 30 segundos. Qué bien para Amores. Se le va el balón un poquito largo, pero la recupera. Amores puede buscar el disparo. El balón contra el travesaño. Intenta sacar el Alcalá. El balón por ahí andaba. Sier Carrillo para hacerse con el cuero va a pelear. Hay un jugador ahí del Alcalá tendido en el terreno de juego. Mira cómo ha sacado el disparo. ¿Con qué? Intención y facilidad. Suma Juan Bacas nueve también, su compañero Ale. Y ha salido, ha visto que... Espera, espera que le llegue el balón a Iker. Cuidado, Iker, que puede tener la primera. Y el tanto. El tanto para el Alcalá en esta segunda parte. Vemos cómo lo celebra, cómo no, el equipo alcalaino. Riker para el Alcalá en esta jugada. En la que yo creo que ha cogido al Real Madrid frío en este arranque de la ciudad. De toda la celebración ha ido a por el balón. Por lo que podemos presumir que internamente creen en él. Antaño, extremo. Juega de nuevo con Javi Amores. Caracolea, se marcha de uno, se marcha de otro. Puede poner el centro, levanta la cabeza sobre la línea de fondo. El servicio lo atrapa Oliver. La idea era muy buena por ahí. Ahí, la acción. Y la verdad que qué valientes Amores. Sacan una cabeza varios de los jugadores. Poner el centro, se estrella el balón. Contra Manu, llega Amores que con todo la recupera. Puede buscar el lanzamiento. Amores, el balón otra vez. Contra el travesaño, saca la chilena como pueda. La va a intentar pelear. Alemora, van a señalar. Fuera de juego. Fuera de juego. Esa primera parte. Se estrella contra el travesaño de Amores. Cómo recuperó el balón. Cómo saca la pierna derecha. Increíble este balón. Otra vez se topa Amores con el travesaño. Sí, un mensaje que le mandas al otro equipo, claro. Exactamente. Y además lo ha hecho él en solitario. O sea, que demuestra que jerarquía o carácter tiene. Uy, qué bien Gonzalo. Dentro del área, el pase de Gonzalo. ¡Gol! Gol del Pichichi de la categoría. Gol del máximo goleador de esta Superliga. Juan Vacas acaba marcando. Pero no fue suficiente la jugada. El pase maravilloso de Colina. Pero este control. Y cómo se marcha en velocidad y con potencia. Gonzalo Aranat levanta la cabeza. Le sirve el balón. Le dice, aquí la tienes Pichichi. Marca tu décimo gol en el campeonato. Y pone el 3-1 para vivir más tranquilos estos últimos 15. En Juan de la Colina. Muy bien Gonzalo. La verdad es que los tres muy bien. Los tres protagonistas de la jugada. Y qué decir de... Envió el largo para Juan Vacas. Se la puede quedar Juan Vacas. Y velocidad tiene el 18 del Real Madrid. Ve la subida por ahí para que llegue Adri. Adri en la frontal. El quiebro de Adri. Sale Oliver. Que amagó. Adrián. Pudo salir Oliver de su portería. Otra ocasión más para el Real Madrid. Muy bien Juan Vacas. Generoso también en esta ocasión. Quizá le faltó el último toque. Amores entrega para Adri. Adri juega con Nico. El envío de Nico. Se va cerrando. Tiene que sacar los puños Oliver. Se ha hecho daño. Y cuidado que se ha hecho daño. Se iba a tener que parar el colegiado. Y lo hace. Y le van a señalar falta de masa a Ale Mora. Y está libre. Dentro de Nico era bueno. Bueno, uff. Sí, se hace daño. Salta Ale para llevarse el balón. El envío de Jorge para Gonzalo. Que ahora se ha cambiado momentáneamente a la banda izquierda. Le dobla por esa misma banda. Ahí recibe David Jiménez. Saca el disparo. Se le marcha. Cruzado. Y David Jiménez que ha sacado un córner. Y ahora ha buscado ese lanzamiento que lleva en el terreno de juego. Y con protagonismo y mandando la verdad. El pase de Rodrigo Velasco es buenísimo para Juan Bacas dentro del área. Bacas levanta la cabeza a buscar el lanzamiento. Buena intervención de Jorge. Había que probarle porque, bueno, oye, cuando sale un portero. Claro, exactamente. Puede salir... Puede salir... Poco menos fresco. La que Juan Bacas, que poco necesita para... Sí, eso... Y el colegiado dice que hasta aquí hemos llegado. Los tres puntos se quedan en la ciudad. Real Madrid, el Infantila, le ha ganado 3-1 al Alcalá. A continuación se quedan con Hoy Jugamos porque...